Sin duda alguna, una excelente noticia para todos aquellos seguidores de la extraordinaria periodista Carmen Aristegui y su ahora socio Héctor Suárez estarían próximos a estrenar un noticiero por la noche con duración de dos horas, entre los horarios de 9 a 11 de la noche, para hacerle competencia a dos de las televisoras más importantes de México, Televisa y TV Azteca. La noticia se ha difundido como bomba en redes sociales, pues Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores han difundido información importante sobre corrupción y violación de derechos humanos durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, éxito que los ha catalogado como uno de los medios de información más críticos del poder en México. Trascendió que la periodista Carmen Aristegui estaría de vuelta con un nuevo noticiero a través de internet, posiblemente por la plataforma de YouTube. El canal de Aristegui en la plataforma multimedia tiene cerca de medio millón de suscriptores, mientras que en su fanpage de Facebook tiene más de 6.5 millones de seguidores, por lo que gozan de mucha audiencia, se puede deducir que será un éxito su nueva propuesta. Según información de Radio Fórmula, ya tiene fecha para salir al aire con su programa. La fecha de salida al aire será el 17 de octubre, que coincide con el inicio de transmisiones del Canal 3, quienes pretenden competir directamente con Televisa y TV Azteca y la infraestructura estaría financiada por la misma periodista. Se detalló que dentro del contenido habrá sketch de comedia y de crítica política encabezados por el actor Héctor Suárez. Carmen Aristegui viene con todo para hacerle más difícil el tema del rating a sus dos principales rivales de noticieros de Televisa y TV Azteca, quienes siempre han trabajado a favor del gobierno federal, recibiendo jugosos contratos millonarios para omitir información relevante a la población o en otros casos, difundir una imagen positiva del propio gobierno.